Por una parte, esta escuela, desde que se fundó, quiere y tiene como objetivo constituirse en una plataforma de investigación y creatividad. Por ello, nos interesamos, y a esto lo tenemos que relacionar con las jornadas, nos interesamos por todos los movimientos, todas las reflexiones teóricas del momento. Por ello, hacemos, como digo, unas jornadas donde traemos a profesionales que nos ubican en las expresiones últimas, en las últimas tendencias. Por otra parte, también deciros que la escuela tiene, como ya sabéis, una máxima que siempre repetimos, que es la obligación y el compromiso de una implicación al tejido social y económico de estas comarcas. Y, por otra parte, también hacer partícipes, ya que estamos en Alcoy y nos sentimos muy orgullosos de estar en Alcoy, hacer partícipes de todo este trabajo a la propia ciudad. Y, por otra parte, también hacer partícipes de todo este trabajo a la propia ciudad.